¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Seguimos viviendo la semifinal en esta temporada de Famosos Mañana. Vamos a saber cuáles son los dos cocineros que se convierten en finalistas. ¡Buenas tardes, cocineros! ¡Las Cari! ¡Buenas tardes! Claro, yo digo, se convierten en finalistas mañana y las caritas, Mika, que hizo como un gesto de... ¡Uy, sí, eso pasa mañana! ¡Sí! ¡Terrible! Estamos cada vez más cerca de saber cuál es el campeón de ustedes tres. Eso los pone nerviosos, más ansiosos. ¡No, tranqui! ¡Tranqui, por suerte! Están re contra, relajados. Buenas tardes, asistentes. ¿Cómo están, preciosas? Bien, vamos a repasar cómo está la tabla de posiciones hasta el momento. Ahí tenemos a Lisa en primer lugar con siete cuchillos dorados obtenidos. Se sigue Mika con seis. En el tercer lugar, Lucas con cinco. Está todo muy parejo. Puede pasar cualquier cosa de acá a mañana, día de definición de esta semifinal. Así que, a estar concentrados, a disfrutar, pero a darlo todo. Le vamos a dar la bienvenida al jurado que cuenta con la presencia de ella, que la tenemos de vuelta por un ratito. ¡Hola, Jive! ¡Hola, Jive! ¡Hola, Jive! ¡Hola, Feli! ¡Hola, Maui! ¡Hola, Kari! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Jive, qué lindo tenerte siempre! Muchas gracias. Para mí es un placer estar acá y más en estos últimos momentos de esta temporada. Yo estuve al principio, Kari, así que los vi empezar a los chicos. Bueno, han mejorado mucho. Así que yo así como te tiro, si querés, tomalo o si no, déjalo. Podés estar un poco más exigente. Bueno. No, no tenía que decir eso. Ok, innecesario. Innecesario. Retiro lo dicho, hacé de cuenta que no dije nada. Así que, cocinero, les voy a pedir que se ubiquen en sus estaciones de cocina y que pongan atención, porque antes de escuchar al jurado en el día de hoy, vamos a ver un breve tape que nos va a adelantar de qué se tratan las consignas. Miren. En mi caso no lo pruebo, está crudo, un desastre. Pero bueno, hay que tener autocrítica y decir, bueno, en qué me confundí para la producción mejora. Creo que cuando uno quiere inventar formas o diferenciarse, tiene que sacar de cocina. A mí lo que no me gusta es el relleno, es como un exceso, hay como mucho relleno. Se ve encaminadísima, pero cruda. Un ratito más. Sí. Y ahí tuvieron un adelantito, ¿eh? Tienen revancha. Vamos a conocer de qué se tratan las consignas, entonces, del día de hoy. Cocineros, como ya vieron en el tape, en este tercer día de semifinal, tendrán que enfrentarse a sus peores platos. Queremos ver cómo aprenden de sus errores, cómo evolucionan. Y a partir de eso, crean un nuevo plato que nos sorprenda. Recuerden mucho los tips que les dimos, las correcciones a esos errores. A los 20 minutos, tendrán que preparar uno de los platos en los que falló Lisa. Las tapiocas saladas y deberán preparar tres en total. Ok. A los 40 minutos deberán preparar uno de los platos que le salió mal a Lucas, que es este sándwich de chipa. Tienen que presentar tres y rellenarlos con pollo, palta y tomate. Mica, en su momento, las entregó con la masa cruda. Es por eso que hoy, a los 55 minutos, deberán preparar tres quiches individuales con quesos y puerro también. ¿De qué te reís? ¿Del miedo que te da lo que tenés que hacer en el día de hoy? De las cosas que escribo. No quiero ni leerlas, Lisa. De verdad, prefiero no hacerlo. Llegó este momento. ¿Qué tanto nos gusta? Tiempo de cocinar. Bueno, bueno, acá estamos con Feli. Para hablar un poquito de la primera entrega, que justamente es el uno de los platos que le salió mal a Lisa. Ah, uno de los, dijo. Uno de los, sí. Uno de los. ¿Muchos o uno de los pocos? No, uno de los tantos. Ella fue peor. Uno de los. Dejémoslo ahí. No tengo el recuento. ¿Este fue el peor, decís? Creo que el... Y fue uno de los primeros, ¿o no? El primero, sí. Fue el peor de todos. Y, bueno, nada, me causó muchas gracias. Sobre todo, me acuerdo que era el día de Brasil. Sí. Y que ella dijo que más o menos algo sabía. Claro, dijeron, Lisa sabe, cocina brasilera. No, pero viste cuando te mojás. Y trajo esas tapiocas. Tapiocas saladas. ¿Te acordás qué es lo que salió mal? Sí, me acuerdo. Estaba muy seco. Bien, perfecto. ¿Lo único era que estaba muy seco? Y crudo, el mío. Y crudo, claro, o sea, no se terminó de cocinar porque estaba seco. Bueno, ¿ahí qué estás pesando? ¿Qué tenés acá? Acá tengo la fécula de mandioca. Esta es la fécula de mandioca, ok. Y también tenés que pesar almidón de maíz. Sí, señor. Ok. Tengo todo. Tenés todo. Bien. Armas la mezcla. En este caso te voy a recomendar, ya que la otra vez te acordás que te quedó seca. Sí. Tenete a mano leche extra por si necesita. Porque hay, o sea, tienen una medida. Sí, sí, sí. Pero como todo, ¿no? A veces necesita un poco más. Claro. Hay más humedad, hay menos humedad. ¿Cuánto pesa cada cosa? En la consistencia, ¿cómo se tiene que dar cuenta? No, es... ¿Qué tan húmedo tiene que estar? No, no. No tiene que estar muy húmedo, pero yo le propongo que cuando la lleves a la sartén, si la ves demasiado sequita, incluso ahí tal vez un chorrito, o hacer una de prueba, no tiene que quedar tan poco húmeda, pero sí una cosa que vos notes que... Ya no tiene la tapa. Sí. Eso. Nada. Que juegues con la humedad, dice, porque te pone, te pusimos 40 de leche. Pero puede ser que sea un poco más, eso te quiero decir. Sí, lo voy a, esta vez lo voy a mirar un poco más. No es a rajatabla esto, es... Y tal vez la otra vez le quedó un poco más seca y no llegó a cocinarse, entonces queda muy seca. Claro, mirá que a ojo dije, a esto le falta, pero no me quise hacer la canchera y... Bueno, hoy, con los días que han pasado en la competencia, podés jugar un poco más con el ojo. Sí. O sea, el ojo crítico... Eso, seguí tu intuición. Podés decir, che, así no... Esto respecto de la masa. Claro. Y el relleno... ¿Qué van a hacer? Y el relleno, Liza, veo ahí jamón y queso, pero ¿qué vas a hacer? Bueno, el jamón y el queso es como básico, le ponen muchas cosas raras, igual hasta chocolate, leche condensada, pero creo que vamos más que nada por el paladar argentino que el jamón y queso nunca falla. Saladas. Jamón y queso. Bueno, me parece, mirá, primero superar el error anterior que es entregarlas cocidas y no secas, con buena humedad, y después en el relleno. Si viene siendo un éxito la tapioca, en el relleno hasta podés agregar algunas hierbas, digo, jamón y queso perfecto, que se funda el queso, y si querés sumar algunas hierbas extras, aceite de oliva, no sé, jugar por ahí... Algo, jerarquizar un poco porque están en una instancia que a veces buenos detalles los hace mandar una diferencia. Totalmente, porque por ahí ya trae tres buenas tapiocas con jamón y queso, pero del otro lado hay tres buenas tapiocas con un poquito más de vuelo. El extra, la magia que habla, de la que habla Pablo, se va para... La base de jamón y queso ya está, después ahí le voy a poner un poco de magia. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos, Liza, con esto enseguida volvemos con ustedes a hablar de las otras entregas. ¿Qué prometió? ¿Qué prometiste? No, no, pero aparte a ella le tocó la peor, o sea, ni siquiera la... Nada, ni siquiera la puedo comer. Te quedaste con las ganas. Me lo prometió. Hoy te vas a sacar las ganas, Feli, te lo aseguro. Bueno, vamos acá, a esta estación de cocina, tenemos a Mika. Bueno, sí. Permítame. Bueno, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? No sé, estoy trayendo el queso. ¿Por qué? Me la complica. ¿Por qué no haces ahí arriba? Ah, como Peterson te dice el violín. Sí, dice siempre es el camino más difícil. En la cocina, ¿sabés qué? Eso es siempre desperdiciado. ¿Sí? Y obvio. Esperá. Acá, trac, 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 y lo volcás. Y lo vas pesando. Pero vos seguís con la tuya, bueno, está bien. Tu método te ha traído. Muere con las botas cuantas. ¿Traés botas hoy? Mirá. Hoy traigo los botesitos. Bueno, yo te voy a seguir hablando mientras no me das bola, pero bueno. Fécula de mandioca, almidón de maíz. Sí. ¿Qué estás rayando? La muzarela. El parmesano ya está. El parmesano ya está. Manteca, leche. Le falta leche. Sí. Como le dije a Lisa, si ves que le falta un poquito de humedad, agregás un poquito más de leche. ¿Ok? Sí. Eso. ¿Cómo las van a rellenar? Ahí. Alba, acá, queso, tomatitos. Hablamos en voz baja para que... Ah, ok. Para que no te cojen. No, porque es de... Hay que controlar los nervios porque eso, claro. Sobre todo por los accidentes que no queremos que existan en la cocina. ¿Eh? Bueno. Agregale antes la manteca. Agregale antes la manteca. La manteca ya se la haré. Ah, listo, listo, listo. Entonces ahora sí. Ya está. Bueno, vas a hacer como tipo una caprese. Sí. Algo así. Sí, esa es la idea. Y no sé si agregale jamón también, pero... Bueno, perfecto. Que esté bien fundido el queso, que tenga sabor, aceite de oliva, alguna hierba, bien de sal, bien de pimienta. Que el relleno esté bueno, más allá de que las tapiocas tienen que estar hechas bien, este... Con una humedad no muy seca, no cruda. ¿Cómo le han ido bien a vos? Eso, ¿cómo les había ido? No, porque yo las había hecho con Liza. Ah, así que es como la cuestión ahí... Claro, así como de coletazo te fue mal. Sí, sí. Ah, o sea, vos, aquí hay dos platos malos. ¿Y los tuyos? Exactamente. Claro, lo que pasa es que este era la etapa de quismo. Es doble tarea. Es doble tarea. Imagínate que ahí la habíamos hecho de a dos y no llegamos con el tiempo. ¿Dónde están...? Pero bueno, acá se suponía que la que sabía de este plato era lisa. Era lisa. Era lisa. Era lisa. ¿Cómo lo que pasa? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Mucha humedad veo en este caso. Sí, sí. ¿Qué pasó? Preferí ir por armar más una masita esta vez. Bueno. Porque la otra vez fue muy complicado armarlas y encontré esta técnica. Ahora las estoy... Ay, me encanta. Es de tu autoría. No sé si está bien o mal ya lo que hago a estas alturas. No, no, es otra cosa, tal vez. Que es una nueva técnica que te hace funcionar. Pero ¿cómo lograste eso? ¿Qué hiciste? ¿Le agregaste mucha más leche? Es lo mismo. Le puse un poquito más de leche. Tampoco tanto. No es que se formule. Agarrá el mango. Del mango. Del mango. Cuando quieras. Claro. Esta se llama la plastaluqui. Sí, a la plastaluqui ponele un poquito de aceite o algo para que no se te pegue la masa, ¿sabés? Dentro de lo posible. Y abajo está lleno de aceite también, pero bueno. Bueno, de tapioca, no sé si es tapioca, es otra cosa. Pero va a estar buena. Seguro. Tiene los quesos, la manteca, la fécula. La fécula, el almidón. Solamente que le agregaste mucha leche y amasaste un poquito. Total, sí. El grosor. Y debería ser más finito. Es que eso le da, lo que pasa es que cuando él convierte esto en una masa le va a costar... Encontrar la finitud. Te había salido, pero... No, no, es como que lo trato de despegar con el tembleje. Pero no te había ido muy mal con esto. No, pero la había recontra sufrido hacerla, me acuerdo. Ok. Sí. Entonces está dorando. Estamos bien, estamos bien. Bueno, tenés confianza. ¿Y acá qué tenés? El relleno. ¿Qué tiene? Por otro lado. Mix de verdes, quesito, tomate, palta. Ah, ok, pero... Una vinagreta, salsa picante. La grande te la voy a quitar, está muy grande. Esto no, o sea, va como fresco. Fresco adentro, sí. Listo. Fíjate ahí porque esa capaz que ya está para dar vuelta. Bueno, ok, esto es una nueva... Quiero ver cómo está del otro lado. ¿Qué necesitas? Una espátula, pero... ¿De qué tipo? No tengo, bueno, ya está. Resolvemos. Porque puedo ir a... A ver, dale, dale. Es un panqueque. Ah, mira. Sí, ahí va. Ahora lo reconozco un poco más. Capaz que te sorprende, ¿eh? Mirá. Sí. Esa le falta, le falta. Aquella le parece que le da la vuelta. Después le vuelvo a dar un poquito de este lado porque la relleno, la doblo. Está bien. Yo trato de justificar todo. No, no, ya se está inventando sobre la marcha. Pero bueno. Yo admiro la seguridad que maneja. La segunda entrega que tienen que hacer en el día de hoy es a los 40 minutos. Sí. Y justamente se trata de una entrega mala... Para mí. De Lucas. Una de las tantas. Sí, sí, que no se me... Una de las tantas. ¡Cari! Pero por favor. Y bueno, Lucas, escúchame. Ahí sí es donde más tenés que... Que trabajar. Bueno, no, acá estás haciendo... Vamos a ir por otra cosa porque la otra vez me dijeron que había quedado como un rap mexicano. Entonces... Porque era más alargado, crudo y... Y le había puesto cilantro, palta, así que voy a ir por otra opción y también no lo voy a hacer tan finito el chipá. No, está... Porque la otra vez flasheé, quise hacer como un pan árabe y nada, me salió mal. No, pero yo creo que... Permitime decirte que creo que lo que te falló ahí fue el tiempo de cocción del horno. O sea, andá por la versión que quieras en el tamaño o en el formato del chipá, pero no estaba mal el formato, solamente que llegó crudo. Claro. Pero es que después nos costó mucho cortarlo, entonces... Ok, bueno, entonces vas a hacer un chipá tradicional redondito. Más como chiquititos. Y rellenos. Son muchas, tipo chips. Tipo chips, perfecto. ¿Y vos estás con la masa del chipá? Sí. Ah, ok. Ahora ya le voy a dar forma. Bárbaro. Eso, con tiempo. Sí. Y lo así. Y lo así, tipo chips. No, el chip eso es... Va redondito. El chip es redondo. Bueno, pero que no sea tan alto. Así se lleva a cocinar. Ok. Pero eso no se te va a levantar tanto. Claro, no. Tipo pan árabe. Ahí lo dejo. Ahí, me parece que tenga un poquito de volumen para que después lo rellenen y te quede tipo chip. Bien, dale. Eso, ahí. De brillar los ojitos. La magia. Está contento, la contentura. Los dejamos y nos vamos a hablar con Mika de la entrega de los 40. Dale. A ver cómo vienen con eso. Del chipá. Chipá, acá estamos. Que Eri se lo está haciendo, se lo está marchando, ¿no? Sí, estamos en eso. Bueno, ¿y cómo, qué formato van a hacerle al chipá? Redonditos, así, como... Tipo chip también. Tipo chip, sí. Bien. ¿Y el relleno? Pollo, palta. Sí, lo que tiene que tener. Y tomate, pero como... Y vamos a poner un poquitito de picante. Un poquito de picante. Sí. Bien. Vamos a ir por ahí. Me gusta, a mí me encanta. Sí, un poquitito. ¿Y el pollo que lo van a grillar? Lo vamos a grillar, sí. ¿La palta va a ser un puré? No, va a ser en lámina. En lámina. Sí. Vamos a intentar. Entonces, algún aderezo debería tener. Sí. ¿No? Tipo una mayonesa. Vamos a intentar hacer alguna laconesa, algo con ajo, algo rico con sabor. Sí, la palta en láminas y los tomatitos. Exactamente. Y el picante, ¿en qué parte va a ir con el pollo? ¿Dónde va a estar el picante? ¿El aderezo? Sí. Ok. Yo siento que les tiro la cosa y me contestan que sí, pero... Bueno. Como a los locos, Feli. Te dicen que sí, como a los locos. ¿Eh? Sí. Y la última entrega que... ¿Y vos venís bien ahí? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Estamos bien. Ahora lo que necesito... No sé si se te va a cocinar. O sea, yo la daría vuelta antes, Mika. De ponerle el relleno. Porque esto no se te va a cocinar. Esperá. Voy a sacarlas porque se hacen al toque. Son gruesas. Sí, sí, sí. Son gruesitas. ¿Un toquecito? Pero bueno. Me parece, ¿no? Porque están gruesas. Porque sigue corriendo el reloj. Y la harina si no te va a quedar cruda. ¿Entendés? Vos vas a doblar. Va a haber humedad y todo. ¿Se puede dar vuelta así con el mismo tomate? Sí, saquenle la hoja. Sí. Y en el queso también. Se le puede quemar un poquito. O retire de... Ah, como que saquenle. Mete mano y saca todo. Perfecto. Da la vuelta a cocinar. Es un toque aunque sea. Dale. Pero que se cocine esa harina. Perfecto. Porque no sé si no, no se va a cocinar. Bueno, decíamos, la buena entrega del día de hoy es el plato que salió mal de Mika. Sí. Yo no la quiero molestar mucho porque el tiempo le corre, pero... Ya tenemos la masa en la heladera. Bien. Ajá. Sí. Bien. No queremos fallar ahí. No. Están organizadas, están ordenadas. ¿Tienen alguna duda puntual? Así no las molestan. Por el momento no. No. Estamos bien. Ok. Eso, Mika, dale. Dale la vuelta. Vamos, Mika, ¿eh? Ya te ayudo, Mika. Vamos, ya las dejamos, Feli. Ya te ayudo, ya te ayudo, Mika. Vamos a ver cómo viene. A ver. Ay, a ver. A ver. Epa, esto me gusta más. Acá está muy caliente y se te doró un poco. Sí. Controlala nomás cuando la estés, esto, el lado que diste vuelta ahora. Sí, que en realidad es para darle un toquecito. Listo, ya la tenés, me parece. Mete mano. Bueno, eso. Correla a una horna ya más chiquita o sacala de fuego. Acá también, ojo, ¿eh? Y acá lo mismo. Venís bien. Esta tapioca por ahí es como... Epa. Epa. ¿Saben qué? Me parece que lo mejor que podemos hacer, Feli y yo, es dejar... Sí, irnos. Me pongo en el ruido. Sí, es irnos. Así que nos vamos. En la próxima recorrida, si tienen alguna duda, se la sacan. Eso. A ver, solucionen acá porque vienen súper bien con las otras dos entregas. Pero habría que solucionar esa tapioca. Ahí está. Me preocupo. Pero así con la preocupación nos vamos. Vamos, vamos, vamos. Las esperamos allá. ¿Qué le vas a poner? El tomate. Bueno, ya ponen. Sí, sí. Hay que dar la vuelta, cortar los tomates, ponerle un poco de albahaca. Tienen tomate cubeteados. Sácalos ya. Sácalos porque se van a quemar. Ahí te acompaño, ¿eh? Sí. Sí. Estiro esto y vamos. Tranqui. Sí. Acá tenés la salbacca, así que mirá. Tienes la salbacca. Sí. Casi de vaca arriba, alrededor. Sí. Se abre la zona de degustación Vamos cocineros Está Lucas, viene Mica Vamos Lisa Deben presentar 3 tapioca saladas En este día donde la consigna Son sus peores platos Tienen revancha de sus fracasos Los cocineros ¿Qué falta Lisa? Me quiero ir No, no ¿Eso por qué? La estás pasando mal Y la tapioca es como mi karma El karma Bueno, vamos a ver qué pasa Porque sobre los últimos minutos te vimos un poco complicada Pero a lo mejor A lo mejor sorprende Ya con que lo puedan probar Eso ya es un adelanto Ya la veo y es mejor de que la anterior Ya con eso nos quedamos tranquilos Nos vamos al corte Y a la vuelta del corte Tenemos la primera devolución del día de hoy Ya viste ¿Quieres iniciar un estilo de vida activo y saludable? Herbalife Nutrition te acompaña Queremos acompañarte en la construcción de tu mejor versión Suplementa tu alimentación Y hace que sea más nutritiva De manera fácil, divertida y deliciosa Herbalife Nutrition La marca número uno de suplementos alimenticios de América Latina Herbalife Nutrition Seguimos en el gran premio de la cocina Seguimos viviendo esta semifinal Está realizada la primera entrega del día de hoy Tapioca, saladas, tenían que presentar los cocineros Y nos quedó pendiente la respectiva devolución Vamos a comenzar por Lucas ¿Listo, Lu? Listo Lucas, que habrás visto en la pasada que hicimos con Feli Uso su técnica Vamos a ver qué tal es La tapioca es más como un arenado Mucho más finito Y no consiguieron eso Si la masa estuviese muy rica Eso ayudaría Pero les falta un poco de sal Por ahí, no sé si la llegaron a probar ¿La probaste? No Entonces eso no ayudó El relleno es interesante Tiene un poco más de queso derretido Tomate Palta Ojo acá porque repiten ingredientes que vienen en el plato que viene Entonces eso está bueno que presten atención como para no repetir tanto Y es una entrega que está ahí Ok Gracias Feli Estoy de acuerdo con sí Me le falta un poquito más de sal De sabor Vos le fuiste agregando como más líquido Ahí hay que rectificar siempre Pizquita más de sal Y no me mata el relleno O sea Si iban a ir con algo fresco Lo hubiese hecho más abundante Y más fresco aún Más verde Más ensaladita Y acá como que queda mitad de camino Gracias Mauri Siento que hiciste una masa con mucho líquido Quedó muy gruesa Y el relleno quedó desproporcionado Muy finito Muy tenue Gracias Mauri Cerramos la devolución para Lucas Vamos a ver cómo está la entrega de Mika ¿Lista? Lista Sí Te tengo que felicitar porque el sabor está muy bien Tiene mucho gusto a queso Está saladito El relleno está sabroso No es exactamente una tapioca Pero lograste buen sabor Gracias Feli Me parece flojo para la semifinal Esto Cómo quedó el relleno de algo que tampoco es una tapioca No importa Pero digo Esta es la masa que tenías Ok Si es gruesa vayan con más relleno Perfecto Mauri Tapioca bien dorada Se ve que le pusiste algo de materia grasa para poder realizarla Eso le otorga sabor Está muy rica El relleno caprese también le aporta mucho sabor Desde la técnica como te comentaba Simes Feli Falló la tapioca en sí Está muy gruesita Pero un pan muy sabroso Con el queso que le pusiste está rico para comer Gracias Cerramos la devolución para Mika Vamos a ver cómo está la entrega de Lisa Es la revancha de su plato ¿Lista? Lisa No sé si quiere escuchar lo que tienen para decir Yo tampoco O definitivamente se quiere ir Sime Lisa Creo que Mirá Hay dos caminos O te pones como loca a hacer tapioca hasta que te salga O no la haces nunca más después de esto Porque ¿Qué vas a hacer? No sé Lo va a pensar Lo va a pensar Lo va a ver que le dice hasta Mauri Es mucho Es que tiene una crisis existencial No, no Tapioca crisis existencial Lejos Lejos una de la otra Pero Faltó sabor Faltó sabor Faltó sabor Hay algo raro en la masa Tienen poco queso Tienen poca materia grasa Entonces hace que el dorado no sea tan parejo ¿Viste? Como las otras que tenían un dorado más intenso porque tenían más materia grasa Acá es como que faltó Se hizo me parece como un engrudo con la leche Y por ahí le faltó sal seguro El relleno, bueno Es muy simple Pero faltó trabajo Feli Bueno, Lisa Para decirte primero Está mejor que la vez anterior En mi caso Porque no está cruda Y se puede probar Está un poco quemadita adentro Y esto le da como un sabor amargo a todo Y la masa Le falta sabor también Está No le puse sal Se nota, sí Sí, no le puse sal Sí Y el relleno es bastante neutro también Entonces probar todo junto Falta sabor Falta sabor Y Y un poco más de esmero Sí Te juro que le puse todo el esmero Pero es Es como mi karma No lo puedo Mauri Es mi némesis Es tu némesis, Lisa Antes del juicio final Yo sé que me voy a enfrentar A una tapioca Un demonio en forma de tapioca Ay, qué mágica Pero Lisa No exageres Es solamente una tapioca, Lisa Por Dios Esta tapioca está mejor Que la de la vez pasada Eso es un montón ya Sí Uno puede inferir en que El juicio final No va a ser tan drástico Creo que Siempre los fui alentando A que apelen A diferenciarse A hacer En este caso Un relleno distintivo Fueron todos por el queso tomate Y no mucho más Subía tres doritos de meterle Jamón Y tal vez Tal vez como que le dabas Un poco más de salazón Porque el queso Con la tapioca sin sal Como que genera una textura Como muy plain Sabía Pensé que iba a llegar peor Porque vi una como quemada Y la verdad que esta está bien Bueno Bueno Cerramos la devolución Vamos cocileros A volver a trabajar Tienen una próxima entrega A los 40 minutos Yo siento que ya están agotados Y eso me preocupa A los 40 minutos Tienen que presentar Sándwich de chipá Con pollo Palta Y tomates Emplatado Por supuesto Para tres Vamos a ver Guau Veo sartenes Con sabores Y con ingredientes ricos Me gustan que al pollo Le den sabor Y hay algo como raro Y como naranja Le pusimos Le pusimos naranja Sal Pimienta Me encanta Porque el chipá Que por si es sabroso Que ya lo deben tener listo O debe estar en el horno Poder aportarle Mucho más sabor Con el pollo Con los tomatitos Y luego pueden hacer Como un Un guacamole Me imagino ¿No? Un guacamole Mirá Cortamos así las faldas Para que estén más finas Está muy bien también Pero pueden Pensar los ingredientes Del guacamole Y ponerlos Ingregados Bien Dentro del sándwich Es que la otra vez Lo hice guacamole Y me quedó como Muy mexicano Así que hoy Lo vamos a poner así La palta condimentada Todo condimentado Pero en fetas Bueno Pero le podés poner Cilantro Por ejemplo En cantidad Y le da como decoración Frescura Y sabor también O alguna hierba Si no es cilantro Cilantro Bueno Muy bien chicos Los veo bien encaminados Gracias Disfruten este momento Los tomatitos ya están Y Mika también Estás con la palta Si acá estoy con la palta Vos elegís Hacer un guacamole O lo vas a poner Separadito Me gusta Está perfecto Está perfecto Y me encanta Si El tomatito Está como Acompotado Me gusta Tiene algún sabor extra Pusimos un poquitito De picante Muy bien De esa picante Muy bien Me gusta Y el pollo también Bueno Está grille Y el pollito Y le aportarán Algún tipo de sabor Mínimo salpimienta Si Si Bien Le decía a Lucas De aportar A esta especie De guacamole Que no es la consigna Si 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 Pueden jugar A los sabores de guacamole Y pueden ponerle cilantro O perjil O albahaca O alguna hierba Está bueno Que siempre le da frescor ¿No? Grande Mika Vamos Te veo muy bien Nos vemos en la zona de degustación Dale gracias Y a Lisa la veo probando Y ya aflojaste Estás como más relajada Con la situación del carme Del juicio final Ya está Ya está Ya está No hay vuelta atrás ¿De qué se trata esta salsita? Esa salsita es una cruza De tomate Palta Un poco de aceite de oliva Y lima Y lima Buenísimo La palta elegiste ponerla en la salsa entonces Exactamente O vas a agregarle también Eh Le voy a agregar también Bueno Bueno Si 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 La idea es que No lo vi en los chicos En la otra cocina Distinto Pero me parece como Muy buena idea Hacer una salsa Para todos estos ingredientes Dentro del chipá Y si aparte hay algo diferente también Como viste la típica palta Como que es una paja Yo siempre apuesto a que puedan diferenciarse Y en esta competencia poder Ganar ese plus Vi a hacer algo Que no está en la consigna Y que nos sorprende en la zona de degustación Tus chipá Están en el horno Están bien encaminados Si El pollo lo tenés grillado O vas a enviar de eso Si lo estamos haciendo Bien Bien Terminándose Y ya tenemos las tartas en el horno Ya terminamos todo Ahora voy a buscar los platos para emplatar Bien Viste como es esto Vicky Una vez salió algo mal El pollo tiene algún saborcito Si Tiene ralladura de limón Está hecho con limón Lo hicimos chiquitito Para que entren cada uno de los sanguchitos Ah Lo van a hacer así entero No es que lo vas a cortar en tirita No Porque la vez pasada Lo habíamos hecho Como con un salteadito de pollo Para cambiar Está perfecto Bueno Bueno Buenísimo Tengan en cuenta que la palta Si bien está en la salsa Me parece bueno que le agreguen Unas láminas de palta ¿No? Como para cumplir bien con la consigna Y aparte va a quedar más sabroso El tomatito también Que no lo vi Agréguenlo Porque está Pedido la consigna ¿Qué pasó? El tomate Ah, sí Vale Nos vemos en el zona de agotación Bye, bye Manda un chipasolo Eh, no iba a sacar los chipas Esperá un cachito ¿Qué la jugamos acá? Acá qué se puede hacer Ah, te falta uno ¿Vos acá metiste el ajo entero? No, no, no No Para decorar algo Me van a hacer una salsa No me salió hoy Se abre la zona de degustación Cocineros, vamos Tienen que presentar sándwich Por hecho, va Con pollo, palta y tomate Emplatado para tres Viene Lucas Acompañado de Pili Viene Mica Con Erika Vamos Lisa 15 segundos Viene Lisa Viene Bicu 7 6 5 4 3 Ay, bien Realizada la entrega Qué lindo que se ve todo esto, eh Bueno, vamos a comenzar con la devolución Cime Muy bien Bueno Siento De aspecto, Lucas No, sí Te estás reivindicando Sin duda, sin duda Por lo menos llegué La otra vez fue una crisis Tremenda En vivo Se ve cocido el chipá ¿Y qué le pusiste adentro? Le puse tomates, cherries confitados Palta Contimentada Un poquito de cilantro El pollo Que está hecho con jugo de naranja Y bueno, la ensalada para acompañar con un poquito de fresco Con cilantro también Y una vinagreta Veo mucha intención en los tomates confitados El pollo Está cocido Está muy sabroso con la naranja Es un gran agregado Con la palta queda muy bien también La ensalada Suma siempre Y me parece una gran entrega Gracias Bien, Lucas Feli Lucas, también Nada que ver Y eso ya No es que estuviste ahí Pero un poco mejor Estuviste Es otro Lucas Es otro plato Bien el chipá Me encanta el sabor Y también el chipá con la naranja Queda bien O sea que al haber utilizado eso con el sabor Con el pollo Los tomates confitados Y la palta Está bien aderezada la ensalada también Me gusta Me parece una gran entrega El pollo tiene humedad Y está doradito Súper bien Gracias Mauri Chipá súper rico Con mucho queso Vuelvo a repetir El que le hayas otorgado naranja al pollo Le suma muchísimo Cambia el sándwich Le da un sabor distintivo Es más Hasta la ensaladita Parte de la espinaca Si se lo hubieras puesto dentro También sumaba E iba bien Muy buena entrega Y déjame decirte que La elección del plato también es muy buena Ah te los elegí para vos ¡Apa! Muy bien Bien Lucas Porque esta entrega Era una que no había salido bien Tuya antes Así que Te tomaste revancha Y de buena manera Sí, sí Temblaba Es una satisfacción diferente ¿O no? Sí, sí Nada Relajado La otra vez Entregué una zapatilla No, no Tremendo Bueno Te tomaste revancha Dejemos esa experiencia en el pasado Cerramos la devolución para Lucas Vamos a ver cómo está la entrega de Mika ¿Lista? Lista Sí, me Mika Me parece bien ir por más Presentar dos sándwiches Se ve súper abundante La masa de chipa está rica Pero mi plato tiene un error muy grave Prefiero que no venga nada en ese sentido Que es que el pollo está crudo Mirá ¿Ves? Está muy grueso cortado Y llegó crudo Este lo pude probar porque estaba cocido Bien Me aseguré de eso Pero ese está crudo Está bien, está bien Feli Sí Sí Están Los mius están cocidos Pero ahí, ¿viste? Cuando están A punta Sí Que con el pollo es mejor Que tenga humedad siempre Pero que esté cocido Te quedó muy bien la masa Del chipa También compitaste los tomates O los cocinaste Y la palta Sí Este El pollo Vuelvo Está cocido en este caso Pero tampoco está sabroso ¿Viste? Porque está como dudoso Está como No está en su esplendor Ok Pero bien la masa Bien la entrega Con la presentación Mucha atención a los puntos de cocción Sí ¿Más, Uri? Bueno, en mi caso el pollo llegó cocido Bien Y me gusta muchísimo que te hayas animado Al igual que Lucas De aportar un sabor diferente La miel con la pimienta Junto al tomate Todo dentro del chipa Le aporta algo muy rico Novedoso, sabroso A tu plato A mí me gusta mucho Y está todo concentrado en el sándwich Se puede agarrar, comer y disfrutar Bien Qué bueno Cerramos la devolución para Mika Por último vamos a ver cómo está la entrega de Lisa Vamos, Lee Sí, me Lisa Estoy probando el chipa porque escuché maravillas este chipa Está muy bien Tranquila Ahora relajate Que ya pasó la tapioca que era lo peor Me encanta que hayan presentado este aderecito ¿Qué tiene? Tiene palta Tomate Lima Aceite de oliva Y un poco de pimienta Y sal ¿El aderezo? Sí Es un mix de todo eso Que también le pusieron al sándwich Exactamente O sea, como en dos texturas Bueno, está muy bien La masa del chipa está muy rica Y el pollo está cocido Me parece una buena entrega Gracias Lo bueno de rehacer un hit Porque en el caso de ustedes este fue un hit Creo que está igual o más rico Tiene esta salsita Tiene algunas cosas resueltas Me gusta mucho cómo quedó el chipa de nuevo Está calentito Pero haberle agregado un dip O un aderezo Me parece que también está bueno Que en el caso de ustedes Era como redoblar y mejorar el plato Y en este caso creo que lo lograron Bueno, muchas Bien, me enseñaron la salsa Hasta que había quedado pendiente Aprender ¿Qué? ¿Te acordás? Que ya había hecho Me había malado un moco con la salsa Hace mucho Te prometo que voy a aprender a hacer salsa Y aprendió Moury Lisa En la vía de lo que le halagueé a Lucas y a Mika Tampoco me quedo corto con vos Me gusta que hayas aportado una salsa Un extra Está buenísimo Luego el chipa quedó bien en su formato Doradito Los ingredientes que se te pidieron están Veo que no hay como mucha magia En el interior del sándwich Los tomatitos son tal cual Como un sándwich de tomate y lechuga No hay una intención de Haber asado tomatitos cherry O haberle puesto algún sabor extra al pollo Está bien plain No está mal Pero quiero mencionarlo Porque esto hace una diferencia En las otras entregas Ok, ok, no hay problema Muy buena devolución, Lisa Sí, sí, sí Bien, bien Vamos, cerramos la devolución Vamos cocineros A volver a trabajar Se viene la última entrega del día A los 55 minutos Y tienen que presentar Quiche de queso y puerro Vamos a ver ¿Cómo vienen por acá? ¿Cómo va, Pibi? ¿Bien? ¿Cómo va? Bien Estamos haciendo una ensalada Y pensamos en ponerle queso azul Cebolla morada un poquito Mix de verdes y pera Está buenísima Como que le aporte frescura Mucho sabor ¿Y las tartas cómo vienen? Las tartas bien Ya están en el horno Y les queda gratinarse un poquito Y ya están ¿Pudieron blanquear la masa? Sí, sí, sí Blanqueamos la masa Y a la masa le pusimos Pimentón y orégano Bueno Para que tenga un toque Listo Genial Los veo bien encaminados Esperemos que llegue esa cocción De las tartas ¿Y por acá cómo vienen? ¿Cómo estás? ¿Este era el plato? El plato fallido De Mica, el fallido Que era una sopa parece Sí, pero bueno Ahora ¡Tatán! Ahí va Vamos a reivindicar Hay que ver Hay que ver Sí, mucho Veo que las hicieron chatitas Sí, la otra vez Porque la vez pasada Las habíamos hecho re gruesas Claro Y ahí no llega No, exactamente Bueno Blanquearon la masa Blanqueamos la masa Pusimos el relleno Y lo matamos de nuevo Excelente ¿Y eso que están haciendo ahí? Para acompañar Hermoso Espárragos ¿Lo van a presentar con algo más? ¿O solo los espárragos? No sabíamos con qué combinarlo Bueno Le pueden poner Bueno Pueden agregarle alguna acidez Que siempre le va bien O limón Un poquito de vinagre Levanta mucho Ah, bueno Le pueden poner ralladura también Bueno Que le queda bien Dale Un poquito de queso rallado también Digo como para que Como tirarle un limoncito Está rico Yo lo probé Sí, está rico Pero está bueno para Inclusive ahí en la chapa Vas a ver que le va a quedar Súper bien Ese toque de limón cocido Bien Sal, pimienta Y le rayo un poquito Sí, o fijate si encontrás Alguna hierba Que le pueda Que pueda contrastar Y que quede bien Perfecto Bueno Suerte Suerte Gracias, Mica Me voy a por acá A ver cómo viene Elisa Que está con Bicu ¿Cómo vienen, chicas? Bien Todo bien Buenísima esta ensalada Que le van a agregar Y las tartas ¿Cómo están? Divinas Están lindas Doraditas Ah, hicieron pancita y todo Perfecto ¿Y qué tenés ahí? Unas anabriadas Perfecto Unas anabriadas Unas anabriadas Unas anabriadas Unas anabriadas Perfecto O sea que van a presentar ensalada Con esas zanahorias Unas anabriadas arriba Y Fijate que tenés el puerro Como que por ahí Ah, se lo puedo poner Lo tengo Mirá, está acá Rehobado y todo Y le podés agregar a esto Un toquecito de miel Como para que encontrar Un poco de dulce La tarta Y la ensalada Que veo que tiene acidez Pero pensé que Perfecto Bárbaro Chicas, les deseo suerte Y nos vemos en la zona de degustación Gracias Gracias No, no, tengamos esto Para No ¿Qué pasa? Bárame Va ¿Crees que te corte perejil algo? ¿Eh? Te corte perejil algo, ¿no? No 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 Unos trojitos Para que te dé color No, no 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 le quiero sumar No No ¿Querés ponerle las anabriadas ahí? No Se abre la zona de degustación Por última vez en el día de hoy Me encantó Verlos así Listo para la alargada Todos juntos Todos ordenados Gracias, asistentes Está Mica Está Lucas Está Lisa Está realizada La última entrega del día de hoy Nos vamos al corte Y a la vuelta del corte Tenemos la última devolución Y Conocemos la decisión De cada integrante Del jurado Respecto de estas entregas Ya venimos Seguimos en el gran premio de la cocina Seguimos viviendo esta semifinal imperdible Está realizada la última entrega del día Nos quedó pendiente la devolución Así que vamos a comenzar Por Mica Comenzamos Simen No hay nada peor que el puerro crudo En una tarta de puerro Y ese está Perfecto Ay, bien Bien, bien Mica Feli Mica, sí Llegaste Y es esto un poco de De evolucionar Y no volver a cometer El mismo error Para nada Está dorada Está sabrosa La masa está cocida Tiene lindo piso también A ver si se ve Está doradito Genial Me encantó Me encantó Un poquitito subida de sal Pero eso tiene que ver un poco con los quesos Claro Más lo que uno le agrega Claro Hay que tener en cuenta eso Deliciosa Ay, qué bueno Gracias Mauri Mica, relleno sublime Tal vez por esta composición de quesos Muy, muy sabroso Para corregir cuando le agregas el ligue Que no se desborde en la tarteleta Porque eso suele quemar los costados Y dejar con un sabor más quemado Claro O algo que no queda visualmente tan, tan bien Es como para tener en cuenta en la próxima Luego el acompañamiento Los espárragos Siempre suman Y le va muy bien al puerro Bien, gracias Bien, Mica Buena devolución Cerramos la devolución Para ella Vamos a ver cómo está la entrega De Lucas ¿Listo? Listo Sime Lucas ¿Hicieron la masa de la receta? Sí Le pusimos orégano a la masa Y pimentón Y le agregue jamón Ajo Nada más Está muy sabrosa Muy bien hecha la masa Se deshace Está muy bien realizada La técnica de la masa Bien cocida Crocante Relleno delicioso Y me encantan las quiche Que es como bien francesa Acompañada con muchos verdes Que también es bien típico francés Los felices Gracias Feli Ahí voy La masa está deliciosa Está como mantecosa Como si ofese hojaldradita Una delicia Y está bien cocida también Porque Nada peor que Intentar esto Y que no quede cocido Queda como Muy mantecosa Muy Y esto es mirá Bien doradita Y tiene Tiene las Las hierbas que agregaste Y especias Después del relleno Al agregarle jamón Y otras Otros ajo Me dijiste Sí Como que Le vas agregando Cositas Y siempre te lo Te lo valoro desde acá La ensalada es otro acierto Fruta Queso azul Cebolla cruda Muchos verdes Excelente Gracias Guau Mauri Lucas Es un plato Como que lo hubieras planificado de antes Porque la verdad que tienen muy pocos quiebres Creo que ninguno Está muy bien en el relleno El que le hayas aportado Jamón A veces panceta En la quiche Lorraine Siempre va muy bien con el puerro Y la masa está brillante Como dijo Cime y Feli La verdad que se Se desgrana Queda bien friable Trabajaron muy bien la manteca y la harina Desde un comienzo Y eso La transforma en excelente La ensalada Que es un acompañamiento Está muy bien en su composición No en el aderezo No es parte de la consigna Pero déjame decírtelo Es como que no se siente la acidez Sino mucho aceite Ok Gracias Bravo Lu Buena devolución conseguiste Cerramos la devolución para él Por último Vamos a ver como está esta entrega De Lisa ¿Lista? Sí Cime Te felicito porque hicieron un plato muy completo Con ensalada Con vegetales a la sartén Y también la tarta Todo está bien realizado La masa crocante y sabrosa Las zanahorias con ese toque dulzón La ensalada que refresca Creo que fueron muy cautelosas Con la cantidad de sal que le pusieron al ligue Porque tenía mucho queso Y hubiera aceptado un poquitito más Pero está muy bien la entrega Ok Gracias ¡Feli! Bueno Lisa Sí A ver quiero ver la masa abajo Tiene buen piso Creo que trabajaron muy bien los tiempos Empezaron rápido a mandar la masa al horno Me gusta esta cosa rústica del puerrito que se dora en los costados Que no se quema pero que está ahí Le da un toque rico, distinto y crocante Me gusta la ensalada también Y creo que es una muy buena entrega Muchas gracias ¡Mauri! Lisa la tarta se te pidió que sea de puerros Y la verdad que no le faltan Hay un montonazo y en dos texturas Uno más blandito en el interior El que pusiste es por afuera crocantito Excelente, me encanta muchísimo Y el detalle de la zanahorita baby Por allí glaseada O sarteñada con aceite Simplemente en un costado Es un toque decorativo Y comestible también Muy bueno, te felicito Clave, clave Bien, Lisa, muy buena devolución También buena entrega de los tres esta última Felicitaciones a los tres Ahora sí, cocineros Llegó el momento de conocer La decisión de cada integrante del jurado Respecto de las entregas que tuvieron en el día de hoy Vamos a comenzar ¿Están listos? Sí Muy bien, vamos a comenzar entonces Conociendo los cuchillos dorados de Cime Bueno, chicos El primer plato Que fue la tapioca Que a ninguno le salió exactamente como es la tapioca Pero lo hago por sabor Por sabor Por textura Mi cuchillo dorado Es para Mika Gracias Mika Ya está fumenada Bien, Mika Siguieron con el chipá relleno Este sándwich Que la verdad es que le salió muy bien a los tres Lo decido por presentación Y por sabor en el interior Y ideas, digamos Que tuvieron para rellenarlo Y el que más me gustó Fue el de Lucas Así que mi cuchillo dorado Es para vos, Lucas Gracias Y con respecto a la tarta Lograron tres tartas Muy bien hechas Lograron traer alguna guarnición Que sumaba mucho Pero por la técnica de la masa Por el sabor del relleno Y por la guarnición Mi cuchillo dorado Es para Lucas Gracias Muchas gracias Cime Vamos a conocer ahora Las decisiones de Feli Bueno, con la primera entrega La tapioca un poco lo dijo Cime Ninguno estuvo impecable Entonces me voy a basar En la parte de cocinero de cada uno En lo que quisieron aportarle Y el que trabajó mejor esos rellenos Buscó algo novedoso Para mí es Lucas El cuchillo dorado Es para vos Gracias En la entrega del chipá Estuvieron súper bien los tres También creo que evolucionaron un montón Y presentaron cosas muy bien realizadas Algunos más, algunos menos Pero hubo alguien que me parece que redobló Que se mejoró Y fue Lisa Mi cuchillo dorado es para vos Gracias Y por último con la quiche Difícil de elegir una Porque la verdad que estaban las tres Técnicamente bien realizadas Me gustaron las guarniciones Pero hubo una que para mí fue como Tuvo más excelencia En la masa Y en la composición del resto del plato Y mi cuchillo dorado Es para Lucas Gracias Feli Muchas gracias Feli Por último conoceremos las decisiones de Mauri Chicos, la verdad que cocinaron bastante parejo Hasta en los errores que hubo Tuvieron un nivel de cocina bueno En la primera entrega La tapioca Me baso en el sabor Y en la sensación al comerlo en conjunto Y por eso mi cuchillo de oro es para Mika Gracias Luego en el sándwich de Chipá El que me pareció más completo Con los sabores más integrados Mejor presentación fue el de Lucas Mi cuchillo de oro es para ti Y luego en la quiche La que me pareció más sabrosa Con más cantidad de relleno Sin desbordar Y allí el puerro bien presente Fue la quiche de Lisa Con lo cual mi tenedor Mi cuchillo de oro Es para Lisa De esta manera fueron entregados Todos los cuchillos del día de hoy Vamos a ver como está La tabla de posiciones hasta el momento Ahí lo tenemos a Lucas Con 10 cuchillos dorados obtenidos Y pasó al primer lugar Estando en el tercero En el arranque del programa del día de hoy Lisa tiene 9 Y Mika 8 cuchillos dorados Y así de esta manera Vamos a arrancar la jornada mañana Último día de esta semifinal Día en donde se va a definir Cuáles son los dos cocineros Que el viernes se enfrentan En la gran final de esta temporada de famosos Qué parejo que está todo Ahí se agarra la cabeza No, está último momento Dejá de sufrir Lisa Por el amor de Dios Traten de relajarse de hoy para mañana Hagan cosas que los distiendan un poco No se pongan a cocinar Necesito una birra Cada uno con su posse Bueno, un poquito más tarde No inmediatamente que te vas de acá ¿Dale? Cocineros, muchas gracias a los tres asistentes Muchísimas gracias Señores de jurado Un placer como siempre Gracias a ustedes por acompañarnos Como todos los días Muchas gracias al Genomics Por cuidarnos Por hisoparnos a diario Nos encontramos mañana En el último día de esta gran semifinal Nos vemos acá En esta fiesta de la cocina ¿Por dónde, Cine? Por el 13, Cari ¡Claro, bombona!